En el paraje San Jorge, a 11 kilómetros de Escochinga, el fuego no sólo arrasó con toda la vegetación autóctona del lugar, sino que la noticia más triste es que finalmente no lograron sobrevivir los animales que ayer fueron alcanzados por las llamas. Paula Avanza es una encargada de uno de los campos donde ayer el fuego prácticamente arrasó con todo. Paula, bueno, ¿tuvieron que sacrificar a los animales? Sí, sí, vino el veterinario, los animales ya estaban todos quemados, en la vista, se habían quemado la vista, los vasos, se habían salido los vasos, y sí, ya no quedaba de otra que sacrificarlos. ¿Se secuestraron a la yegua, al potrillo y otros dos caballos más? Sí, 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 ellos dos, estos dos y dos caballos más, que no están ahora en este campo, en otro campo vecino. ¿Qué dijo el veterinario? ¿Que no había posibilidades de que sobrevivieran? No, no, él dijo que había que sacrificarlos. Bueno, fue una pena. Esta es la peor parte, ¿no? Sí, sí, es una pena ver todo así, pero bueno, esta es la realidad. ¿Y qué pasó? ¿No pudieron escapar del fuego los animales? No, quedaron, quedaron atrapados en la, atrapados en el fuego y no pudieron salir, los caballos son muy defensos, no salen, no son como las vacas, que las vacas salen, salen todas las, a la calle. Gracias. Gracias.